y hola muy buenos a todos estamos otros aquí chicos comentando como siempre y estamos aquí en el siguiente vídeo que hemos comentado este efectivamente todo se desarmó de aquí se desarmó más de lo que estaba pensando debido a lo que fue del arnés de los abanicos digo de los abanicos de los limpiabrisas no podía accesar a él y pues tuve que desarmar todo eso y ya desarmando también había una tierra ahí escondida y que pues también no podía ni con mano con la llave sí pero tenía que desarmar para sacar ese arnés que está aquí adentro bueno y ese arnés que están viendo pues es el de la alarma que fue lo que le habían quitado pero bueno y pues ese es todo más o menos el procedimiento la verdad si está demasiado largo este ya 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 quedó este ya presenté como quien diría aquí los cables fui checando este piezas piezas lo que digo arneses y arneses todo lo que me quedó en en duda ya por fin se resolvió nomás aquí comentando que el 2005 al que tengo si cambia mucho a lo mejor en la forma instalación más que nada en forma instalación en forma este que en cables y lo demás si a lo mejor si cambia un poco porque si cambia la computadora esa que es de obd2 de azul a la que tengo acá a la que tengo acá pues ya la 2016 que ya han estado viendo cambia en el sentido de que por ejemplo este arnés se quita con envases de un clip de picas y sale y este no es lo que tiene es que lo tienes que enganchar este lo enganchas o sea primero lo enganchas en su vento en su otro lado y aparte lo tienes que atornillar a diferencia de la diferencia de la diferencia de este que es nomás quitas aquí pum y ya sale todo el sistema y pues la verdad no es tan complicado bueno estuve checando como les comento todo todos los arneses lo puse aquí arriba dije este bueno este ya va con este este pues dije ya este ya va acá este ya va acá y este va acá y así los fui este pusiendo este para ver que ningún arnés me me faltara y pues si la verdad con ese que tuve duda más que nada ese café y blanco cuando yo lo saqué cuando no tenía el carro pues si me entró esa duda de que hoy qué anda con estos y un cable verde que la verdad también se me hace extraño y hasta que fui divagando ese café va lo del motor va por abajo y ese blanquito también va por aquí luego luego se detectan los los colores de las entradas porque también estuve checando y son totalmente diferentes la carnes tiene tiene su tiene su diseño diferente no son tan iguales de que te puedas confundir este ya eso es todo lo que hemos estado haciendo ya quedó ahora sí completamente desarmado aquí está un pedazo la computadora ya que está suelta nomás falta ya quitar todo eso falta quitar todo eso lo del que ahorita está pegado en la pared de fuego para quitar eso bueno quitar en el sentido de desenganchar se me olvidó quitar esto este pequeño arnecito ese es el del freno también ya lo tiene fue la ventaja y ya sería creo que todo ya ya no más es cuestión de quitar puras grapas y sería todo ya aquí también viene una tierra también se lo quitó una tierra estaba ahí y esto cosa ya sale para afuera nomás si teniendo en cuenta que este pequeño cables van ahí en la polvera ya que meter mano y sacar la goma lo preferible sería quitar el sería quitar con se llama la la polvera en sin dado caso si uno lo que hacen que su con el gato lo suben y ya pues pueden hacer la manipulación de meter la mano igual o sea también pueden subir el gato si se sacan el ring y ahora más éste lo pueden despliquear o sea no hay tanto no hay tanto lío en ese no sé sentidos y pues hasta aquí vamos viendo todo lo que se le está haciendo a este pequeño cacharrito y pues se me hace que eso ya sería todo de la explicación como les comento la verdad está muy fácil no tiene mucha ciencia como les comento este si hacen este procedimiento ustedes la verdad no se van a revolver porque como les comento agarren su arnés nuevo montelo arriba póngalo literal arriba de de carnes y hasta si quieren pónganle unos pequeños este pequeños de cinta no sé que si este arnés llega aquí el por ejemplo es el viejo pongan el nuevo en cíntelo y ustedes vayan aprendiéndose cada tipo de arnés que va la verdad es muy simple este si se ve medio laborioso si se ve como que hoy si le hago esto no va a quedar mal digo la verdad no digo con cada vez que le van este van pensando van meditando eso sí cuiden un chingo la mendiga tornillería porque este no ahorita no se me ha perdido pero o sea literal o sea ya están viendo toda la tornillería que acabo de sacar o sea fue demasiada exagerada más aparte que bueno esta es tornillería de aquí superficial de lo que estuve sacando toda falta en la tornillería este de las piezas que van aquí en el medio todo ese tipo de cosas de las vistas más que nada ya lleva otras más tornillería que bueno la como les comentaba agarré una bolsita las eché las amarré en su misma pieza dije para no perderlas y no más ahorita lo que voy a hacer es armar todo eso armar todo eso que quedó tres limpiecito otra vez y lo que sí voy a hacer aquí porque les comentaba de que como voy a hacer todo el canje de los vidrios eléctricos todo eso y bueno ya no más aquí para terminar este están viendo más o menos el procedimiento que que están viendo ya les expliqué todo el procedimiento y bueno pues hasta aquí lo ya voy a dejar ya prácticamente ya es pura instalación ya todo está aquí varias piezas están aquí este otras pues todas las tengo aquí puestas como bien pero ya muchas otras las puse aquí porque tengo unos unos perritos y como están chiquitos pues no me van a morder todo este sistema de cables eso ya no importa tanto como les digo son puras de bocines y accesorios ya pues hasta aquí sería todo les digo pues si fue una desarmada totalmente y pues ya este trabajo ya se quedó ya quedó más que listo no más para llegar y poner como les comento no tienen nada de dificultad aviéntense los jales aviéntense los jales no tengan miedo no más que si pensando en este trabajo de que no más llévensela calmado llévenselo tranquilo guarden los tornillos los arneses tengan cuidado este tengan cuidado también en el sentido de que los pongan bien porque muchos arneses iban por abajo otros van por arriba y si los quedan zafados o no clipearon van a tener que volver a desarmar para volver a ponerlos otra vez en su orden y pues quien les venda este sistema eléctrico de preferencia que una no quiebren los clips o sea que es nada más para que llegan y pongan y igual los arneses que ya ven quedan muchos arneses que están pegados y meten en el desarmador para para zafarlos pues también que de preferencia vengan lo más aceptable posible le hagan todo ese tipo de maldades y pues eso ya sería todo ahora si ya ya eché como les digo ya eché medidas de aquí a lo mejor si se hace con la pila ponerla abajo de la polvera igual sería eso más chiquito todavía no sé necesito sacar buenas medidas a lo mejor hay pilas más chicas este para que quepan ahí si no pues ya sería ponerlo normal y su cajón y ya de eso todo el sistema eléctrico les comento ya quedó listo en el siguiente video ahora si este tendremos lo más posible que el carro ya arranque ya con su nuevo sistema eléctrico ya todo listo ya también atornillado igual ahí con su buena lavadita ahí eh porque pues hay que tumbar aquí y luego pues como todo hay que limpiar toda esta parte de abajo o sea todo el piso eh pues digo pues que mejor tumbarle de una vez tantita tierra ahí ya para ir este ir recogiendo así ya todo su toda la tierra y todo el toda la tornilliría que que va en su lugar y pues comenten este comenten si tengan alguna duda este como ya saben este suscribanse denle like díganle a sus compañeros por favor y pues esto ya sería todo esperamos que ya mañana si mañana no no es cierto voy a tener unas pequeñas unas pequeñas aventuras por ahí a lo mejor ya sería hasta el sábado hasta el sábado de la mañana ya estaría grabando y les estaría dando información del del carro si no como quieran digo pues estén sententos pero yo creo que este ya es el el por fin del sistema eléctrico bueno del sistema eléctrico uno porque el sistema eléctrico dos puertas eléctricas todo eléctrico y va a ser más más pesadito así que me despido Checo Pérez saludando y 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